Qué lindas palabras para terminar la nota. No hay nada que el amor definitivamente no cure. Pero sin embargo, para los padres siempre va a ser un golpe muy fuerte recibir una noticia como esta. Y agradecemos a esta compañera, Stephanie Spinn, que es comunicadora justamente, que quiera contar su historia y que de esta forma podamos a lo mejor ver la manera de cómo tratarlo, de cómo llevarlo de la mejor manera, ver cuál es la causa, qué es lo que pasó en el camino y qué es lo que podría pasar. Para eso nos encontramos con el doctor Orlando Pinn y él nos va a aclarar todas las dudas sobre este síndrome de Rett. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Sí, es muy lamentable este tipo de patologías porque en realidad no hay tratamiento todavía. Es una patología nueva, se descubrió en el año 1966, es decir, tiene apenas 55 años de descubierta la enfermedad. Y los médicos que más aportan, bueno, la descubrió un doctor austriaco, apellido de Rett. Lógicamente los médicos que están más estudiándose en Edimburgo. ¿Qué pasa? Los cromosomas, ¿por qué se dan más en niñas? Porque el sexo XX es niña. Así es. El sexo XY es varón. Entonces el XX tiene una mutación en una proteína que se llama MSP2. Entonces, al haber deficiencia o excesiva producción de esta proteína, hace que los niños o las niñas aparentemente nazcan normal. Porque la niña nace bien, llora bien, no hay hipoxia, no hay trastorno neurológico, el neonatólogo lo examina y todo está perfecto. Todo está bien. Pero, ¿qué pasa? A los cuatro meses, los niños cuando tú ya los sostienes, ya la nuca, ellos ya la pueden tener, vaya pues, recta. Pero en estos casos, los niñitos comienzan a la nuca como que es muy flexible, se va para atrás. Entonces, ese puede ser el primer signo síntoma. Una señal. Una señal. Otra señal es que cuando vas al pediatra, siempre el pediatra te pesa el niño, te lo mide y te mide el perímetro cefálico. Entonces el pediatra dice, guau, pero no está creciendo la cabecita comparado con sus extremidades o sus bracitos. Entonces, ese es otro signo síntoma. Entonces, los niños nacen sanitos, pero a partir de los seis meses a los dos años comienzan a tener una serie de trastornos en el cerebro. Como por ejemplo, ¿cuál sería? Perfecto. Como es una enfermedad genética, ojo, no es hereditaria, es genética. No es lo mismo que toda enfermedad genética es hereditaria, no. Es genética, es decir, porque hay una afectación de la proteína MECP2. ¿Podría ser como el síndrome de Down? Podría ser como el síndrome de Down también. Podría ser. Bueno, lo primero es movimientos de las manos reiteradas. Movimientos de las manos reiteradas. Esa es una de las señales. Sosténla, Marcelo. Sí, claro que sí. Mira, las niñas comienzan a hacer estos movimientos. Muchos movimientos de las manos. Se llevan las manitos y hasta se mueren. Pero tú cuando veas a una niña que comienza a hacer así y no controla sus manos, anda pensando en el síndrome de Red. Entonces, esa es la primera señal. Segunda señal, problemas en la marcha como dificultad para caminar. Eso se llama praxia, praxia. Hay falta de movilidad. Hay niños que ya comienzan a dar sus primeros pasitos al año. Y cuando se les descubre la enfermedad a los dos años, ellos se olvidan de caminar y tienen una hipotonía. Es decir, los músculos están débiles. Entonces, hay que tener hipotonía en las piernitas. Se pueden caer. Los niños están así y se van de lado. No tienen el equilibrio. Pierden el equilibrio totalmente. Inclusive, amigas televidentes, otro síntoma que ustedes, un signo que ustedes pueden ver es que los niños comienzan a caminar en puntas. Entonces, grávesen bien. Comienzan a caminar en puntas. Doctor, le hago un paréntesis y perdón la interrupción. Pero también síntomas que usted nos está mencionando los he escuchado mucho en niños que sufren de autismo. Por ejemplo, el aleteo, el que usan mucho las manos, el que caminan en puntas. Y también, muchas veces, cuando la cabecita, cuando son muy pequeños, no la logran tener fuerte. Entonces, se podría hasta uno confundir en estos casos. Claro. Inclusive, entran en un síndrome, todos los cuatro, el autismo, la Speyer, en un síndrome que se llama top. Pero la gran diferencia es que el autista es un niño que tiene sus capacidades cognitivas desarrolladas. En cambio, acá hay un deterioro del poder cognitivo. Figúrate que los niños, al año, dicen papá, mamá, teta. Pero los niños, ya al descubrir la enfermedad, al año dos meses, año cuatro meses, se le olvida la palabra papá. Se le olvida la palabra mamá. Ya no puede decir eso. Hay una pérdida total o parcial del lenguaje oral. Esta pérdida va, a cada vez que van creciendo, la van perdiendo un más y llegan a perderla totalmente. O sea, es progresiva. Es progresiva. ¿No hay forma de recuperarla? Todavía no hay forma de recuperarla. Recién los médicos en Edimburgo están aislando la proteína para ver si se puede conseguir un tipo de cura. Pero, por ahora, esto lo atiende un equipo multidisciplinario, que va un neurólogo, un neurólogo pediatra, terapeutas de lenguaje, para que les puedan enseñar a hablar. Porque los niños, como son muy visuales, ellos tienen que tratar de ver para que puedan entender, porque no pueden expresarse. Inclusive tienen trastornos en el oído, ahí también están los fonoaudiólogos, para que puedan meter toda su especialidad en esa cuestión. Y sobre todo el fisiatra, porque el fisiatra les va a enseñar a los niños a tratar de controlar esas manías, a tratar de controlar esos gestos que hacen así, y a tratar de que puedan caminar. Pero mira, es una enfermedad tan compleja que los niños a temprana edad tienen osteoporosis. Que es la pérdida de la densidad del hueso, del calcio. Se vuelve muy débil. Hay terapeutas que lo hacen espectacular, pero a veces se han descubierto que hay fracturas en los huesos. Haciéndose la terapia, los huesitos son tan débiles que se fracturan. Doctor, ¿por qué se manifiesta recién después de los dos años esta enfermedad? Porque es una enfermedad genética, y como es genética, daña un cromosoma, un aleroma, una especie de una proteína. Entonces, esta proteína coordina la parte cognitiva, la parte motriz del niño, y en los primeros meses de infancia, es que tú, el niño, comienza a ver que camina, que comienza a reconocer objetos, que comienza a decir sus primeras frases. Doctor, ¿este síndrome solo se manifiesta en niñas o es más recurrente en niñas? En 97% más en niñas. O sea, sí hay casos de que se ha presentado en varones. Hay casos muy esporádicos en varones, y la supervivencia de los varones es mínima. En niñas hay estudios europeos, porque nosotros tenemos estudios en Latinoamérica, que la supervivencia es hasta los 35 años de edad. Fíjate que es una enfermedad tan rara, que en Europa solo hay uno de cada 10 mil pacientes. Doctor, una consulta. Si afecta el habla, si afecta sus cualidades motrices, si afecta su caminar, ¿puede afectar también su entendimiento? ¿Tiene algo que ver, puede dañar un poco su inteligencia, su raciocinio? Claro que sí, porque afecta toda el área cognitiva. Entonces puede afectar su raciocinio. Para eso juega un papel muy importante todo este equipo multidisciplinario para tratar de rehabilitar a la niña. Realmente es una enfermedad muy penosa. Se gasta mucho dinero para rehabilitar a una niña. Acá en Ecuador todavía no tenemos las fundaciones. Los avances también. En Chile, tu país, hay una fundación para los niños que tienen red. Inclusive en España hay una madre de familia que creó con una psicóloga y una terapeuta, una fisiatra, un libro que se llama, el libro, el niño, la princesa que ríe se llama. La princesa que ríe, porque estos niños hay que integrarlos con otros niños para que jueguen. Es muy importante. Y en su mirada se ve la felicidad del niño, de la niña, cuando comparte con el otro niño. Ahora, doctor, ¿y el tratamiento? ¿El tratamiento cuál podría ser en este caso, por ejemplo? Bueno, como tratamiento en sí medicamentosos, los niños tienen epilepsia. Porque el cerebro comienza a tener muchos ataques eléctricos. Entonces comienzan a convulsionar. Entonces se les da ácido valproico o cualquier sustancia que el pediatra lo amerite para evitar las convulsiones. Se le dan medicamentos neuropáticos para mejorar la espasticidad o mejorar el tono muscular. Pero como lo define el programa, y yo estoy muy conmovido con esa expresión, el amor lo cura todo. Estefany Spinn, yo soy un amigador tuyo de las noticias. Un gran presentador. Ten fe porque esto es la medicación más la fe es la máxima poder de curación. Estefany, estamos contigo. Así es, así es, qué lindas palabras, doctor. Muchísimas gracias por toda esta información. Porque realmente muchas veces no sabemos qué hacer frente a estas situaciones que nos sorprenden. Y a través de Estefany esto se vuelve una realidad más cercana y nos podemos preparar para estas situaciones. Así que le volvemos a agradecer por contarnos su historia y por hacernos parte de ella. Doctor, ¿dónde lo podríamos encontrar? Si requieres de su ayuda, por favor. Arroba Oni Hospital, arroba Orlando Pim. Estoy en Torre América de especialidades 2, piso 4, oficina 420. Muchísimas gracias, mi doctor. Gracias por acompañarnos y seguimos con Gaby.